El sistema municipal DIF, que me honro en presidir, créanme que está convencido del trabajo de alianzas y de corporaciones. Es nuestra primera alianza a nivel nacional y ahora municipal. De este modo, para el gobierno municipal, con esta firma, con este convenio que estamos realizando en colaboración con el gobierno de la ciudad de Puebla, y SEGALMEX, LICONSA y RICONSA, se da la apertura de tiendas abastecedoras de lácteos e insumos de la canasta básica, con precios accesibles para las zonas de atención prioritaria, una de las medidas de sumo interés.